Voy a encender mis tres velas y lo voy a decir, lo voy a repetir las veces que sean necesarias hasta que las tres velas, no que se acaben o vas a estar ahí tres horas, ¿verdad? Empiezas a decir absolutamente todo y dices, todos los caminos se abren frente a mí. Todos los caminos se abren frente a mí porque me lo merezco, porque soy un ser maravilloso. Ay, déjame moverme porque me estoy quemando con las velas que puse el triángulo aquí. Todos los caminos se abren frente a mí, todos los caminos se abren frente a mí, todos los caminos se abren frente a mí, tres veces. Yo me merezco esto y mucho más, lo que acabas de pedir. Yo me merezco esto y mucho más, yo me merezco esto y mucho más. ¿Se acuerdan que les he dicho que los decretos podemos decirlos hablando, cantando, brincando, bailando? Vamos a hacerlo en la mañana y en la noche hasta que se terminen las tres velitas. Solamente se van a quedar encendidas en el tiempo que estás diciendo todo lo que te estoy diciendo. Tu hojita me haces favor de guardarla, la pones adentro de un sobre o un libro o en tu buró y mañana y noche voy a repetir todo lo que acabo de decir.